Hola, 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 Buenos Dias, Buenas noches, Buenas noches, ¿vale? ¿Todo bien? ¿Vamos a ir acá? ¿No te pasa? ¿Otas? 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 ¿Vamos a ir acá? ¿No te pasa? ¿Vale? ¿Otas? ¿Vale? ¿Vale? ¿De tiempo? ¿Vale? Yo por acá, vamos. Vamos, ¿entonces está? ¿Qué pasó? ¿Y poco horas? No hay, ¡no hay! ¿Vale? ¿Yúsica brinda! Te llevo, espero, te llevo, ¿vale? ¡Jobo! ¡Suscríbete al canal! ¡Jobo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡No fue entonces! ¡Vale! ¡Pico! ¡Vale! ¡Pucha! 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 ¡Ti tiempo! ¡No hay que matarte! ¡No chate! ¡Pollo! ¡Queda! ¡Escura! ¡Migotor! ¡Queda! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Oh! ¡También! ¡Vale! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Get this bloody thing off me! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Helpme! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay buzón en este! ¡No! 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 No! Help me! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!